El ánima y el ánimos son dos arquetipos asociados con las imágenes del padre y la madre, de lo masculino y de lo femenino. Para el hombre, el ánima es una imagen ideal, asociada por un lado a la madre y por el otro al lado femenino inconsciente dentro de la naturaleza masculina, así como a ideas sobre la mujer ideal que influyen en gran medida en la búsqueda de pareja. Para la mujer, el ánimos es la imagen del hombre deseable, del compañero, del padre y también la parte masculina reprimida de su personalidad.